Bienvenidos y bienvenidos al Festival de Literatura Infantil y Juvenil 2020. Yo soy Didi Sanchezco, conductora y artista dedicada al género edutainment, educación y entretenimiento. Hoy tengo el gusto de presentar el libro Ana, la de Texas Verdes, de la canadiense Lucy Mudd Montgomery, ilustrado por el español Antonio Lorente, quien nos hace el honor de acompañarnos el día de hoy. Bienvenido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas Didi, muy bien. ¿Qué tal estáis por allí? Pues acá desde México, muy contentos de tenerte con nosotros. Ay, yo de hablar con vosotros, encantado de saludarte. A ver si puedo ir pronto porque estoy deseando, de verdad, de conocer vuestro país. Aquí te esperamos con los brazos abiertos. Ana, la de Texas Verdes, es una novela que nos cuenta la historia de dos hermanos, Matthew y Marilla Cuthbert, quienes agotados por los labores que amerita una granja, deciden solicitar adoptar a un huérfano varón. Sin embargo, no les llega un huérfano varón. Les llega una pequeña, peculiar y vivaz niña de 11 años de edad con una gran imaginación, Ana Shirley. Antonio, cuéntanos, ¿cuál fue tu reacción al saber que ilustrarías este clásico publicado por primera vez en 1908, ahora junto con Editoriales del Vives? ¿Qué sentiste? Pues muchísima felicidad, porque es verdad que el anterior fue Peter Pan y cuando se baraja qué libro hay que hacernos el siguiente, me comentaron Ana, la de Texas Verdes, y yo recuerdo sobre todo por mi hermana, porque mi hermana era un súper fan de Ana, de la serie de Ana, sobre todo, que salió por los 80. Y yo no la conocía muy, muy bien, pero me leí el libro, me quedé totalmente enamorado, pero enamoradísimo, y luego ya empecé a descubrir todo el fenómeno fan que hay detrás, que es muy grande. Exacto. Ha habido novelas, películas, una serie en Netflix, es un clásico que ha marcado a muchas personas, desde pequeños hasta todo el proceso de este personaje. Sabemos que con tu gran y característico estilo has ilustrado a otros clásicos, como ya mencionaste, Peter Pan. Juan, cuéntanos, ¿qué es para ti lo más difícil y lo más emocionante de adentrarse a crear la ilustración de un clásico? Lo más difícil, si me centro en Ana, que es el que más reciente tengo, fue que era la primera vez que me enfrentaba al crecimiento de un personaje, porque claro, Ana empieza con 11, con 11 añitos, que es una niña, pero termina con 16. Entonces, claro, tú tienes que cambiar la fisionomía del personaje y su comportamiento. Yo a eso no me había enfrentado nunca, nunca porque Peter es Peter y mantiene la estética y siempre es igual, o cualquiera de los clásicos que suelen leerte mantiene el personaje. Pero en este caso, Ana iba creciendo. Entonces, claro, cómo me enfrentaba a eso, de qué manera podía hacerlo, pero la verdad es que quedé muy contento porque al final se cree un poco ese efecto de patito feo. Ella empieza con una niña muy delgadita, muy tal, y luego termina siendo un cisne con 16 años. Y la verdad es que ese fue mi mayor reto. Y con lo que más disfruto, sobre todo, es inventar, o sea, metiendo en mi cabeza todos los personajes, de qué manera crearlos. En este caso, el libro tenía muchísimo paisaje, cómo hacer el paisaje. Ahí disfruto muchísimo de los retos. Maravilloso. Justamente hablando de los paisajes, el personaje de Ana admira y ama la naturaleza. Dice que ahí hay más espacio para la imaginación. Para ti, ¿en qué lugar o espacio te inspiras más para dejar volar la imaginación? Es una pregunta que me hacéis mucho y es verdad que me inspiro en muchísimos sitios viajando, en el metro incluso, en miradas de personas desconocidas, conocidas. Hay cosas que voy cogiendo de allá y de acá, en el cine, la literatura, por supuesto, ¿no? Todo es una inspiración. Pero siempre intento estar en contacto e inspiración todo el rato, aunque en el caso de Ana, es decir, que prácticamente lo terminé confinado. Estábamos confinados. Entonces, fue casi así todo un reto por todos lados. Literalmente un reto. Entonces, en este caso que lo trabajaste confinado, ¿de dónde encontraste la inspiración para adoptar a Ana y a sus personajes y hacer los tuyos, estando desencerrado? Bueno, lo empecé, que no estábamos confinados, ¿no? Empecé a hacer el libro, a plantearme de qué manera podía desarrollarlo y siempre suelo, bueno, intento coger a alguien, sobre todo para el personaje principal, para que me sea más fácil, ¿no? Las expresiones y tal. Yo vivo en Almería. Almería es una ciudad pequeñita que, bueno, nos conocemos, bueno, no lo puedo decir todos, pero que es una ciudad pequeña y me puse a la búsqueda y captura de una niña perirroja. Necesitaba una niña que me diese un poco la fisionomía de 11 años y era muy difícil. Yo siempre digo que la belleza perirroja es como tocada por Dios, porque hay muy poquito y es una belleza que me encanta, pero era muy complicado. Un día estaba esperando a mi hermana, que mi hermana fue la que escribió Genio, el libro de Genio, a que viniese a mi casa y me asomé al balcón, porque no tengo el típer y no me funciona bien el timbre, y de repente veo a una madre con Ana de la mano. ¡Era Ana! Y digo, no puede ser que ha venido Ana a buscarme. Entonces, claro, estaba esperando que llegara mi hermana, porque no me atrevía a bajar yo solo, ¿no? En un momento incómodo. Y entonces, en el momento en el que llegó mi hermana y no, ¡pum! Desapareció. Dije, no puede ser. Empezamos a buscarla por todas las calles de Almería, nada. Esa niña, que no sé, fue como una aparición de Ana, porque realmente no la he vuelto a ver. Pues con esa inspiración, con esa imagen que estuve en la cabeza, y evidentemente, pues ya tirando de la mía propia, pues creé a la Ana, que veáis todo en la portada y que veréis dentro. Maravilloso. O sea, te di un destello, te dijo, aquí estoy, ahora tú hazme viva otra vez. Efectivamente, vino a buscarme, siempre lo digo. Digo, ¿qué vino a mi puerta? Pero bueno, tuvo que pasar así. ¡Qué maravilla! Oye, los colores, la selección de paletas de colores transmiten en tus ilustraciones muchas emociones, detalles, sentimientos y sensaciones. ¿Cómo decidiste que estos eran los indicados para esta novela? Quería hacer un cambio total de registro. Peter Pan tiene un registro muy diferente, hay mucho verde, hay muchas partes oscuras, ¿no? Porque igual la tensión de la historia de Peter Pan lo necesitaba, pero en este caso sí que eran muy necesarias luz, muchísima luz, muy otoñal, muy naturaleza. Entonces elegí este tipo de paletas, ¿no? Te vas a encontrar una paleta muy amplia adentro, pero sobre todo de colores luz. Hay mucho verde, mucha vegetación, mucho naranja, porque ya tienen el pelo naranja, ¿no? Entonces un poco es la gama de colores que he ido... Miro para allá porque tengo el libro que voy a aprovechar para enseñaros. Y bueno, es un poco la gama que tiene la portada, pero dentro encontraréis una riqueza de colores también que lo tiene la naturaleza y que debía de reflejarlo en Ana, claro. Me encanta, claro que sí. Gracias. Como describe la también poeta y novelista canadiense Margaret Atwood en el epílogo de este libro, Lucy Maud Montgomery a los 10 años ya había hecho sus primeros pininos en la poesía. ¿A qué edad tú comenzaste a dibujar y en qué momento supiste que era más que un pasatiempo y podía convertirse en tu profesión? Didi, yo me recuerdo desde que tengo uso de razón con un lápiz en la mano. Es que siempre estaba dibujando, siempre. Fíjate que recuerdo ser un niño muy pequeño y mis padres, de ver mi actitud y de ver... Siempre me apoyaron mis padres, he de decirlo, tuve la gran suerte. Me decían, vas a estudiar bella arte. Yo no sabía lo que era bella arte, no tenía ni idea. Pero ya me preguntaban, ¿qué vas a estudiar de mayor? Y yo, bella arte. Era como la respuesta que tenía porque mis padres sabían que tenía que hacer esto. Los profesores se lo comentaban. Oye, el niño parece que tiene muchas actitudes, que trabaja, que dibuja muy bien. No he sido mal estudiante, pero tampoco he sido brillante, ¿no? De un estudiante ejemplar de todo 10. He llevado mi estudio muy bien, pero porque tenía claro que lo que yo iba a hacer era dibujar. O sea, que no te puedo decir un año concreto porque siempre estaba dibujando. Maravilloso. O sea, tu memoria inicial es dibujando. Siempre. Y he hecho muchas trastadas. En mi casa, mi madre pintaba muebles. Y mi madre, ¿cómo has hecho eso? Luego lo veía y decía, pero sí es que está bonito. La verdad es que tu trabajo es una maravilla. Cada ilustración es un agasajo para la vista. Una narrativa en sí, sin palabras. Una unión perfecta entre líneas y trazos. Y a todos los que nos están viendo, les digo, este libro es imperdible por el trabajo de la ilustración, obviamente por la escritura, y también por el excelente epílogo de Margaret Atwood. Antonio. Este libro, como vimos, es una transformación de Ana, un patito feo. Aborda muchos temas. Y entre uno de ellos, este emblemático libro, habla sobre el rechazo. La autora, Lucy Mott Montgomery, en 1905 escribió esta novela, su primera y la más importante. Sin embargo, fue rechazada de varias editoriales. Desilusionada, la guardó en un cajón. Por suerte, no se dio por vencida y en 1907 la rescató y logró su publicación en 1908. Ahora, en el 2020, contamos con el don de tu mano ilustradora para darle vida a esta novela. ¿Alguien como tú, tan conectado con los colores, los trazos y las líneas, sueña en color o en blanco y negro? Ay, qué pregunta. Me encanta. Una pregunta muy chula. Pues sueño a color. Diría que sueño con muchísimo color y a veces tengo unos sueños tan extraños. Tengo una mezcla de mi fantasía y mi realidad que digo, madre mía, hay cosas que he soñado que me han valido incluso para proyectos o ilustraciones que no me salían y las he soñado. Eso es verdad que estoy bastante conectado con mi mundo de los sueños. Sí que es verdad. Pero creo que te diría que sueño a color. Maravilloso. A mí también me encanta. Los sueños te abren otras posibilidades y llegan a ti como los proyectos. Ana es una niña ingeniosa, alegre, imaginativa, divertida, capaz de despertar la vitalidad de todo un pueblo con unos ojos llenos de espíritu y vivacidad que obviamente tú plasmas excelentemente bien. pero tú ¿cómo te describirías a ti mismo? Yo soy una persona muy abierta, muy sociable, muy positiva, extremadamente positiva. A veces es verdad que debería de ser un poco más realista pero me gusta verla con muchísima positividad y bueno, muy afable, muy amable. Intento siempre el dar lo que quiero recibir. Es una filosofía que siempre ha ido conmigo desde bien pequeño. Dar lo que quiero recibir. Muy buena filosofía. me gusta. Antonio, la verdad es que ha sido un honor conocer más de ti, de tu trabajo. De verdad que muchas felicidades. Invitamos a la audiencia a conocer más de tu trabajo con Edel Vives en los libros de Peter Pan que creo que por ahí también lo tienes. Y Genios, que este último escrito por tu hermana con quien haces una excelente mancuerna. Así que antes de despedirnos nos encantaría que les dejaras un mensaje a todos los que nos están viendo. Y bueno, el mensaje quiero dar muchísimo amor, muchísimas gracias por estar ahí y que espero de verdad veros pronto porque no podéis ni imaginar las ganas que tengo de conocer México. Ya está dicho aquí, vas a venir a México, aquí te esperamos y nuevamente te agradezco mucho por regalarnos un espacio. Muchísimas gracias a ti. Yo soy Vivi Sanchezco y les recuerdo que Ana, la de Texas Verdes, un clásico de la autora Lucy Mudd Montgomery ilustrado por Antonio Lorente está disponible en el Festival de Literatura Infantil y Juvenil 2020. Nos vemos hasta la próxima. Chao.